A continuación quiero invitar al Ministro de Transportes y Comunicaciones, señor Bruno Yufra, para que nos dirija unas palabras. Muchas gracias, Ministro, por su presencia en este evento. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Este lindo día en que se inaugura el Motor Show del 2017, decimocuarta entrega, edición de este importante evento. Entiendo que hace tres años no se viene realizando, desde el 2014, por lo tanto es una fecha particularmente importante. Yo quiero destacar el creciente dinamismo del sector. Este año crecerá alrededor del 10%, está muy cerca del récord de 192 mil unidades vendidas, aproximándose a la gran meta de 200 mil unidades vendidas, que suena un número muy importante, suena muy grande, y si los ves y metes el número en las pistas, por ejemplo, la que tenemos al frente, se ve muchísimo más grande todavía, pensando en que estamos saturados de vehículos, pero la realidad y la aritmética y la estadística en este caso no falla. Con otros países de la región estamos todavía muy rezagados en términos de vehículos por habitante, y eso es una realidad. Vendan, señores, que nosotros nos haremos cargo de la infraestructura, estamos comprometidos con ese objetivo. Muchísimas gracias y felicitaciones a todos los organizadores por este importante evento. Se está llevando a cabo la inauguración, están cortando el precinto. ¿Qué significa la apertura oficialmente de este Motor Show? ¿Cuánto beneficia al parque automóvil? ¿Cómo todo este tipo de autoshows, Roberto? Yo pienso que lo beneficia mucho porque, o sea, tenemos el auto que es una propiedad, algo que a todo el mundo aspira en alguna medida, y que a veces uno piensa que es un gasto, que contamina esto que el otro, y que si bien hay algo de eso, la industria siempre trata de superar esos problemas, trata de hacer autos más amistosos, más económicos, más conectados, que sean más bien una ayuda y que no vayan a ser una carga o un gasto excesivo para los usuarios. Es una feria orientada a la venta y las marcas se han esmerado en traer modelos nuevos, en mostrar su mejor la vitrina, en tratar de empujar las ventas, en coordinar con las financieras. Entonces, cualquiera que esté pensando en comprar, bueno, de todas maneras tiene que darse una vuelta por acá, ¿no? Se inaugura hoy día y va a estar hasta el primero, hasta el miércoles primero, funcionando de las 11 de la mañana a las 11 de la noche. Con el valor de la entrada te van a dar un cupón que lo llenas con tus datos y lo pones en el ánfora, ¿no? Al final del evento se va a sortear tres bonos de 10.000 dólares cada uno para adquirir algunos de los autos que están acá dentro del evento. Hay 49 marcas con 503 modelos, ¿no? Y están las 12 principales entidades que financian autos. Entonces vas a encontrar acá el auto que te gusta con el crédito que más te conviene, ¿no? La verdad, full pilas, porque después de tres años se ausenta el Motor Show. Todos estamos como que muy ansiosos con las novedades, sobre todo porque hay premios, hay de todo, las marcas se están esmerando. Hay muchas novedades, he visto el Mercedes, el GT de la línea GT con casi 500 caballos de potencia. De verdad que vehículos que valen la pena, que van a ser difíciles que así los podamos ver de a pie y también vehículos accesibles. Creo que la gente va a poder ver toda una gama de vehículos de los más económicos hasta los de alta gama. Creo que lo sustantivo de la realización del Motor Show es que se trata de un sector que está enteramente comprometido con el desarrollo del país, no solo del transporte terrestre. La actividad comercial, la actividad industrial en nuestro país tiene varios pilares, ¿no? Hay construcción, tenemos transporte, tenemos la semana de la moda, en fin, muchísimas cosas. Pero el Motor Show es un evento que se viene realizando desde los años 90.